Bueno José, segundo partido, espinita clavada del otro día, a intentar quitarte esa espinita Sí, sobre todo Pedro, en sensaciones, quizás es verdad que tampoco fue un partido en el cual merecimos perder, que hicimos méritos suficientes para hacer un gol, incluso más, las ocasiones fueron muy claras, pese a no tener nuestro mejor día, pero es verdad que también queremos irnos con esas sensaciones en cuanto a juego, es lo que queremos buscar el domingo en Murcia, sabemos que es un rival difícil en un campo que es uno de los galletos de la categoría, pero nuestra intención va a ser siempre esa estar a la altura y seguir mejorándonos y tener una oportunidad este domingo para ello Dice que es uno de los galletos de la categoría, pero ya hemos visto que todo el mundo le puede ir a todo el mundo De hecho, Bucán Burce perdió el primer partido con el Sevilla Atlético, no sé, bueno, que el rival también espera porque entiendo que ellos también tienen ese peso de ser los favoritos y que vendrán después de haber perdido el primer partido con ganas de conseguir esa primera victoria en casa Sí, está claro, ya lo dijimos en el postpartido, que en esta categoría se ha demostrado el domingo y en la jornada en general que no va a haber partido fácil ni rival cómodo Y en tu supuesto se muestra también que el Sevilla Atlético le hizo un gran partido a Lucas, que no sé si tuve la oportunidad de poder verlo por la mañana en directo Y la verdad que, bueno, que tenemos también los credenciales que tiene que ningún rival lo va a tener sencillo Es verdad que ellos también tienen que tener ese ansia por ganar ahora en casa porque quieren revertir ese resultado adverso en la primera jornada ahora como local Y bueno, eso pues tiene un arma de doble filo, ¿no? Puede ser una muestra de tener ansiedad por ese resultado y que puedan aparecer los nervios o, bueno, la motivación de ir a por todas y querer revertirla como locales, ¿no? ante su afición Igualmente nosotros lo que tenemos claro es que lo que tenemos que es mejorarnos a nosotros mismos o ser un buen partido y como hemos dicho antes, pues recuperar las buenas sensaciones que habíamos tenido en toda la pretemporada Lo que sí está claro es que, lo debemos de tener todo el mundo claro, es que esta línea, esta temporada no va a ser la del año pasado es distinta, parece mucho más fuerte, mucho más competitiva En fin, todos los partidos van a ser muy complicados Es una realidad que todos los equipos tienen que saber que cualquier partido, aunque sea con un desconocido o medio desconocido, lo puede perder, ¿no? Sí, es lo que estamos hablando, no cabe duda, ¿no? Y ya lo hemos hablado durante este verano, ¿no? De los rivales que han caído de la primera red que muchos de los descendidos han caído en nuestro grupo y bueno, y los ascensos de la tercera red a segunda red, como el del recreo pues bueno, son también rivales que no es normal que estén en estas categorías, ¿no? Que por historia, por peso, por masa social, por todo lo que les rodea son equipos de superior nivel, pero por circunstancias pues están en nuestro grupo, ¿no? Y eso es lo que hace pues aumentar el nivel del grupo cuarto y las dificultades en cada encuentro El apartado de baja, en principio parece que el único que está por ahí un poco renqueante era Bello que el otro día se tocaba el hombro después del partido, no sé si se ha mejorado durante la semana Bueno, Bello jugó la verdad que con molestias aún, con dolor, además es una zona que ya hemos dicho que es una zona muy dolorosa y él es un jugador también que bueno, que se ayuda mucho del braceo en las disputas y que le utiliza mucho y bueno, jugó ya el mismo domingo pues tuvo molestias durante el mismo e incluso tuvo una mala noche, ¿no? Después de ese día por haber forzado y lo cual hizo que bueno, que ni lunes ni miércoles, evidentemente el martes que fue el descanso pues formara parte de los entrenamientos y ayer sí lo hizo y bastante mejor y la verdad que bueno, que va recuperando esa fuerza y va disminuyendo las molestias, ¿no? Y paulativamente va mejorando así que no tiene que tener problemas para la convocatoria Si es verdad que hace unos días, bueno pues creo que fue el miércoles tuvo un ejince de Manolo Baeza y estamos a esperar a ver de cómo volucionaba no parece grave, pero bueno, también lo tiene inflamado y tiene molestias y no está tomando partida de los entrenamientos para recuperarlo bien y ver mañana si tiene posibilidad de también poder contar con él para la convocatoria por lo demás, bueno, pues los típicos golpes o molestias normales de las alturas que estamos ahora que estamos empezando y que viene una pretemporada muy exigente pero nada preocupante Después de la derrota que se le hizo a la gente para cambiar el chip que no, que este segundo partido no le afecte demasiado esa primera derrota ¿Cuál es la consigna un poco de la semana para el de tu arriba? Bueno, pues tranquilidad, reconocer o identificar los motivos por los cuales no fuimos nosotros mismos aceptar de que eso sucedió, poner remedio buscando las soluciones entre todos y asumiendo de que eso sucedió, que puede suceder e intentar que no vuelva a ocurrir para así recuperar esas sensaciones que hemos hablado de que somos un equipo que dominamos muchas situaciones en campos rivales que intentamos siempre también tener cierto probabilismo durante los 90 minutos